Lo mismo de la vida, eso es lo más importante. Mi pierna ven es, le damos a sentir el permiso para que suba, mi pierna ven es, y te vengo. Después tenemos que la comparsa infantil, institución señal de la palabra de Jesús, desde el propio ruido. Bueno, atentos, después de todo el mundo, estaremos con la comparsa de la institución educativa San Andrés de Paloma. Serán las primeras tres comparsas que harán la presentación de la punta. Si no está lista, mi pierna ven es, llamamos entonces, comparsa infantil, institución señal de la palabra de Jesús, de Pueblo Nuevo. Que haga la rinda del escenario, de Pueblo Nuevo al escenario, de Pueblo Nuevo al escenario, comparsa infantil, institución señal de la palabra de Jesús, Pueblo Nuevo. Que también vinieron a compartir, a disfrutar, a participar, a vincularse de esta gran jornada cultural, científica y deportiva en Ibecas, en Galeras, aquí, en la tierra de la paz, con la alegría, con la cordialidad, de aquí, y de Mable. Si no está lista, la comparsa infantil de Sagrado Corazón de Jesús, llamo, que viene al escenario, entonces, la comparsa de la institución educativa San Andrés Paloma, San Andrés Paloma, ¿quién viene aquí? Pueblo Nuevo, hizo otra rutinita para organizar, ¿ok? Hay tres OSB de Pueblo Nuevo, la OSB de Pueblo Nuevo, señora OSB, hay 17 OSB de Pueblo Nuevo, para ver cuál es la 17 es, ¿ok? Acérquense al base, hay como tantos, tres, ¿ok? Hay tres OSB de Pueblo Nuevo, o no hizo, ok, esa. ¿Preparamos entonces? Y seguimos preveniendo, y vamos siguiendo, nos ven llamando, todos vamos a participar, ¿ok? Hay espacio para todos, los como mencionó, los que se han vinculado a la participación, de esta, de esta gran tierra de las comparsas. Ya salen el escenario, señores y señores, es la campana infantil, institución San Andrés Paloma y Jesús, desde Pueblo Nuevo, recibimos con un fuerte pausa, ¡recesión que viene arriba! Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias a todos y cada uno de ustedes. Señoras y señores. Gracias. Señoras y señores, mi pierna, los neyes, el escenario. Gracias. 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 comparsa del evento mayor ya en el escenario la comparsa Nureli Sagrado Corazón de Jesús después de nuevo intervengo a la comparsa de la institución educativa de la de las CD4 estamos en la presentación exclusiva de las diferentes comparsas que han venido a compartir mi invitado a tragar en el cierre de este gran evento cultural científico deportivo de Iniga es la semana cultural del revista de los escenarios la comparsa Nureli Sagrado Corazón de Jesús ellos vienen de todo y todo los esperamos, los recibimos y les damos también el agradecido aplauso a todos ellos eso, que les doy un buen escenario no es así ¡Gracias! 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 Listo, los que la compás de acá aún no han traído la USB al máster la pueden traer por supuesto, ok, claro. ¡Ingresamos! Ahí está la infancia, los niños. Perdón, no puedo mover el inicio porque la USB todavía no está acá, ok. ¿Cuál es? Estamos con... 7 y 4. Listo, ¿verdad? ¡Sí! Preparamos la pista, niños y niñas, en el episodio. Señoras y señores, el aplauso para los niños. Ellos son... La institución educativa de ganaderas, CD4. Que también prepararon su colegio de la filia del escenario. Y aquí está, que se baila. Para la presentación de ustedes. En el escenario, la CD4 con ustedes. Bueno, vamos a presentar la CD4, vamos a estar acá en la CD3, CD2, y la institución educativa Antonio Amariño. Posteriormente, San Roque, serán las siguientes compasas que estarán haciendo en la presentación exquisita en el escenario. Para el delito de ustedes. De esta manera, estamos cerrando con lujos, detalles, con la amoría y la bendición de Dios, este gran evento cultural, científico y deportivo y de vista en el municipio de Galeras. Ineca, y tenía que ser Ineca, nuestra institución educativa. Llenando acá, donde están acercados y cultural, científico y deportivo. Estamos en vivo, a través también de Telecom Estadio, por su página web. Y me informa también de Galeras, a través de Instagram y Facebook Live en directo. Que bueno, saludamos a todas las personas que están en contacto de aquí, con nuestro canal de Galeras. Por aquí nos vemos. ¡Aquí está, producciones 64, en el escenario! Gracias. A $5,000, Couldno. ¡Au página web! ¡Aquí está, distribuyente, te damalos de� greatest,야지, y ap lions! ¡Aquí está, mike! Gracias. 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 Gracias.